...de lo que puede pasar. Señoras y señores, un espacio de los estadios que se hace interminable, en donde los pensamientos confluyen, en donde se hace una revisión de todo lo que ha pasado, de todo lo que se ha vivido, en donde se está a la espera de saltar al recibimiento, a la alegría, al júbilo, para también responder a quienes están esperando no ser defraudados, a quienes esperan que ellos hagan en el campo de juego lo esperado, y que terminen con un botín preciado, que en este caso, además del resultado, es un campeonato. Allí están todos esos pensamientos en el túnel. Espacio oscuro en algunos recintos, acá está la claridad, ...pero que buscará la luz de estos hinchas, celestes y azules. Un camino hacia el triunfo o la derrota. Un camino que hoy inician rancaguinos y universitarios. Esta senda que los llevará al triunfo o la derrota, a la gloria. Ese es el largo camino que comienza allí, en ese túnel, ...que tiene muchas historias para la gente de Rancagua, para el cuadro celeste. Todo lo conversado está clarito. Señoras y señores, vienen los equipos. Señoras y señores. Estalla el estadio del teniente de Rancagua. Es el ambiente espectacular, el sordezador. Banderas, paraguas, cintas, serpentinas al viento. Ya está O'Higgins de Rancagua. El segundo de la fase regular, que justificadamente, que con méritos propios, ...está instalado en esta final. También está, señoras y señores, el fin campeón. El actual monarca. El semifinalista de la Santander Libertadores. El equipo que adiestra Jorge Sampaoli, que iniciara su carrera en Chile como técnico, ...aquá en Rancagua. La Universidad de Chile, también, dice presente. Ya están los protagonistas. Ya están en escena. O'Higgins de Rancagua y la Universidad de Chile. Se espera por la formación protocolar frente a la tribuna oficial. Junto al emblema, el campeonato Petrobras. Bajo la lluvia, la formación protocolar de ambas escuadras de O'Higgins y la Universidad de Chile. ¡Bajo la lluvia, la formación protocolar de ambas escuadras de O'Higgins y la Universidad de Chile! Esperábamos para una fiesta del fútbol contante, ¿eh? Absolutamente. Es un año perfecto. La verdad que esto es espectacular. El fenómeno del fútbol y lo que significa. Estos equipos que les deseo la mejor de las suertes y que puedan cumplir con sus objetivos de acuerdo. Obviamente que uno solamente puede ser ganador. La comunicación no verbal que vimos recién reflejada en los rostros de cada uno. Cómo piensa, cómo se concentra, cómo analiza y reflexiona con lo que viene. Ese es el deportista de alto rendimiento. El que en el día de hoy tiene que ser y estar presente. Vamos con los jueces. Jorge Osurio. Fue central Juan Maturana y Julio Díaz. Serán sus colaboradores. Van a correr por las bandas en esta jornada. Tiene 35 años. Don Jorge, 15 encuentros dirigibles. Ha sancionado a 3 penales. Ha mostrado 78 tarjetas amarillas y 6 rojas. El cuarto juez en esta oportunidad es el señor Eduardo Gamboa. La fotografía de rigor. Y vamos a revisar las variantes, las alternativas. Este dice el banco de O'Higgins de Rancagua. Una presentación de AOC. Don Jorge Cubillos. Uno Roberto González es el golero suplente. Siete para Guillermo Suárez. Nueve para Samuel Toiber. Trece para Nelson Rebolledo. Con la quince está César Fuentes. La diecisiete es para Luis Casanoa. Veintidós para Richard Blanco, el venezolano. Y el técnico Eduardo El Toto Berizó. Ahí está Don Eduardo. Fuera jugador de Marcelo Bielsa. Fuera ayudante. Don Eduardo Berizó, 42 años. Veintiuno encuentros dirigidos. Cuarenta y cuatro puntos. Setenta por ciento de rendimiento. Vamos con las alternativas de la visita. Este es el banco de la Universidad de Chile. Una presentación de AOC. Don Gerardo Rana Méndez. Sí, señor, que tiene al dos el golero alternativo. El paralelo Paolo Garcés. Diez para Pedro Morales. Quince, el choro Roberto Cerecera. Diecisiete, el peruano Raúl Ruiz Díaz. Dieciocho, Luis Felipe Gallegos. Veintitrés, Sebastián Martínez. El veinticuatro, Igor Limnosky. Los hombres de Jorge San Paolo y Moya. El casildense que hoy cumple su partido número cien. Al mando de la U. Buscando su cuarto título. Con la enseñanza. 52 años, 21 encuentros dirigidos. 49 puntos, 78 por ciento de rendimiento. Hubo un hominaje y una mención. ¿Qué hubo? Con un minuto de silencio para dos hinchas jóvenes fallecidos hace pocos días. Antonio Aránguiz y Sebastián Jiménez de O'Higgins de Rancagua. Muy bien, sumamos como CDF aquí el momento. Señoras y señores. Sin vocaciones. Palabras al cielo. Don Jorge Osorio que ya consulta con sus colaboradores, también con los porteros. Va a comenzar el fútbol. Va a comenzar esta final. Partido de ida. Arrancará la Universidad de Chile. Encargada del puntapié inicial. Jornada de día jueves. Sí señor, vamos Don Jorge. Todo listo. El silbato. Arranca. El encuentro. Aquí en el estadio del teniente de Rancagua. Es local. O'Higgins. La visita a la Universidad de Chile. Es la final. Partido de ida. Comienzan 180 minutos. Para buscar la gloria. Para buscar un torneo. Para buscar una estrella. Gutiérrez. Afaldo González. Para buscar el tricampeonato en el cuadro de la Universidad de Chile. Su primera estrella en el caso del cuadro de Rancaguino. Ataca de derecha a izquierda de su pantalla el equipo Rancaguino. Que ha visto un informe alternativo. Juan Rodrigo Rojas es el paraguayo para maniobrar. López va a pasar por aquí el sector. La marca de González. Viene el centro. Un hombre que quedaba. Está sagredo. Disparaba a portería. Ya quedó Rojas. Está Juan Rodrigo Rojas. Viene Juan Rodrigo. ¡Gol! De O'Higgins de Rancagua el paraguayo. Juan Rodrigo Rojas. Apareció en 58 segundos. ¡Claro! No se cumplía un minuto. Error en la salida del cuadro universitario. Y cómo lo aprovecha este hombre. Finiquito perfecto. Sin nervio. Tranquilo. Sobre la salida de Johnny Herrera. Y el 1 a 0. 1 para O'Higgins. 0 para Universidad de Chile. Bien lo inicia todo. Abierto por la zona izquierda. Y después se centraliza. Sigue participando. El error ahí es la salida. Es muy claro. Me parece de Rodríguez. Y después la definición exquisita. Ante el apuro. Ante la desesperación. Ante la sorpresa en que su equipo no pudo intervenir en el ataque del equipo local. Un golazo de un jugador que ya mencionábamos como relevante y como clave lo que puede ser el equipo de O'Higgins. Golazo de Rojas. El 1 a 0 temprano. Era una final. Claro que sí. Y pidió la disculpa a Matías Rodríguez y Osvaldo González le hacía el gesto que tenía que sacarla lejos nomás. Abrir la cancha. Abrir el balón. A los 58 segundos ya está ganando el dueño de casa O'Higgins. Que comienzo para el equipo Rancahuino, ¿no? Como lo celebraron en el banco. Bueno, el público, para qué decir todo. Pero de manera muy especial. Si a veces Berizzo mantiene la cordura, aquí no tanto. Contra todo pronóstico arrancar con un tanto tan temprano, evidentemente, don Dante, ¿no? Sí. No creo que varíe demasiado, en todo caso, la planificación de ambos. Porque siempre están buscando, más allá del resultado, el arco contrario. Pero igualmente le da una mayor confianza. Va, me parece que, solidificando ciertas cosas que se conversaron y que se hablaron. Y demostró que O'Higgins está para ser protagonista. Y no solamente un espectador más. ¡No lo golpeé! ¡No lo golpeé! ¡No lo golpeé! Intentó Marcelo Díaz. ¡Vamos, Boris! ¡Vamos! ¡Ponete a jugar, Enano! ¡Ay, Enano! ¡Ponete a jugar! Dicen a Sagredo. Hubo una falta en cuanto a Lechard de Saranguis. Fernández. Intenta la Universidad de Chile, viene Mena. Aparecía Luis Pedro Figueroa. Buscando la salida, buscando camino hacia territorio enemigo. Pero paso largo. Ese es... El Enzo. Recupera a la Universidad de Chile. Veremos cómo reacciona. ¿Qué propone? La herida escuadra universitaria que ya está en desventaja. Aparece Pedro Rojas. Hay hinchas que todavía no se sientan. Vienen llegando al estadio de la U, por ejemplo. La fiesta del Deporte Rey instalada acá. En la región del Libertador Bernardo Higgins. En la ciudad de Rancagua. Instalado donde el Rancaguino nos ha dado la bienvenida y vive una fiesta. Un pelotazo largo, muy largo, desmedido. Sin problema, Johnny Herrera. 4 con 30, ya se cumplen. 10.000 espectadores. La foro autorizado para este compromiso. José Rojas. Buscando la salida, el Pepe. El Guille Marino. Ahí está Marino. Junior. Marino para avanzar. Ahí está Marino. Se interna buscando este retorno enemigo. Bien está Angelo. Aparecía. Primero estaba Marín para quedarse con la pelotita. Lo retó mucho Berizzo a Marín en los partidos con la Unión Española. Porque no salía mucho jugando por las bandas. Parece que en esta oportunidad sí le va a hacer caso. López, Sagrido. Se equivocó, Sagrido. Magaláes para buscar por aquí el sector. Sagrido para marcar. El duelo de Magaláes y Sagrido. Gana el Enano del Valle de Aconcagua. Intenta Juan Rodrigo Rojas. La marcaba con infracción, me parecía, el Guille Marino. Que fue un tema ese, Jaira, de trabajar mucho por las bandas. Porque parte de la estrategia la marca ahí, O'Higgins. Ambiente de los bancos en el de O'Higgins de Rancagua. Don Jorge Cubillo. El toto de griso al borde del campo. O'Nano grita y grita. Irónico Jorge Sampaoli. Que aprieten en el sector del medio terreno de juego. Una salida rápida, exige el técnico azul. Mucho frío, compañero. Jorge Gerardo. Sí, sí. Y viento y lluvia. Afaldo González. Hombre que fue duro hasta el último minuto. Lo último a Pugalgia. Que lo dejó a un margen del partido pasado. Más ganas de parar o responder. Hay claro un movimiento. Todavía ha sido imperceptible para muchos. Porque no ha tenido tanto tránsito por ese sector. Por los de Marino que por el momento hace un juego muy similar a Lorenzetti. Por mi ya te cuento. Bien, Juan Rodrigo Rojas. Esa es partera para Luis Pedro Figueroa. Viene Luis Pedro Figueroa. Viene O'Higgins. Está el centro. ¿Quién espera? ¿Quién está? Un hombre que cayó. Está sagrado. Está sagrado. Sagrado para buscar. Sagrado, sagrado. ¡Uf! Tengo el público aquí en Rencagua. Aparecía el enzo. Se complica en el fondo la Universidad de Chile. Tiro de rincón para O'Higgins. Se lo toma con calma a O'Higgins. Está Ramón Fernández. Perdón, perdón. ¡Esta es la zona de castigo! ¿Qué pasa? Buscan... La Rencagua, metido hacia la zona de castigo. Quedaba allí en la zona de castigo. Está... ¡Oh! ¡Off! ¡Off! El horizontal salvó a Johnny Herrera que ya estaba batido. Es un temporal O'Higgins de Rancagua sobre la portería de Johnny Herrera. Impresionante. San Paoli que grita, que es histrónico como siempre, pero muchas veces para alabar o para corregir, pero en esta oportunidad ya para dar una voz de alerta en este inicio espectacular realmente de O'Higgins. Que ataca por los dos lados, ocupa las dos bandas, lo hace de manera permanente, con profundidad, con inteligencia y criterio en cuándo y dónde jugar la pelota. Entonces, habla de un comienzo donde O'Higgins incluso puede haber tenido mayor diferencia. En ese sentido está algo tocado, algo desorientado a esta Universidad de Chile, cosa que no es normal. Lo que te decía y para complementar lo de Lorenzetti, que muchas veces ahora es Marino el que ocupa esa posición como de centro delantero mentiroso para obviamente ser un referente y para que la U pueda por él también llegar hacia el ala. Es el palo, ¿no? Sí, señor. Dos cabezazos, algo confuso ahí, un salto de Baroza, algo tarde Herrera. Decisiones que no han sido todas las asertivas como son normalmente los de los jugadores de la U. Vio el palo, ¿no? Me parece faul en todo caso lo de Rey, que se reclamaba por parte de la gente de O'Higgins. Vamos, nos vamos a calmar, dice Ederizo a sus jugadores. Saavedra buscaba la salida. Magalá es para Junior Fernández. Plata que se va por un costado. Será lanzamiento de costado. Lateral para... Y se reclamaba un penal que no me parece tampoco. Hay un toque muy sutil, lo que hace tarta para aprovechar Gutiérrez también, eso para dejarse acá. Era Gutiérrez, el enzo. Claro. Charles Arángui para la salida de la Universidad de Chile. Ahí está Charles, pide en falta. Y la concede el juego del encuentro del señor Jorge Osurio. Era Sagredo el que marcaba ahí, comete el ilícito allí. ¿Qué dice lo que dice? Lo toca abajo, me parece. En la izquierda de esa línea. Ahí lo desacomoda, lo estabiliza. Ojo con las pelotas detenidas. Sí, hay dos o tres veces... Busca derribarlo, digamos. Las pelotas detenidas que son complicadas en esta superficie para los arqueros. Figueroa, Fernández, López, Rojas y Saavedra al borde de la suspensión por tarjetas amarillas en O'Higgins. Tiro libre para la Universidad de Chile. Está Marcelo Díaz, uno que le pega bien. Atención. Vendrá Díaz, le pegó, buscó a la portería, está en la zona de castigo el balón. Salido de O'Higgins de Rancagua. La tiene Ramón Fernández, la pide Luis Pedro Figueroa. Va a profundizar con Gutiérrez. El enzo para buscar. Ahí está Gutiérrez, la marca de Eugenio Mena. ¡Qué bonito! Ahí está el enzo. El centro, Charrez Aránguiz para despejar el disparo que viene. Insistencia de Juan Rodrigo Rojas, se quiere meter a la zona de castigo, pero dudó. Lucha en la salida, Charrez Aránguiz, para la Universidad de Chile. Díaz, Rodríguez y Linnowski al borde en la U. Chueco, más abierto, más abierto, le dicen allí. Eugenio Mena. Intentaba Junior. Gerson Opaso en la marca, con infracción. Indica el juego del encuentro, el señor Jorge Osorio. No le dice nada, le dice. Se defaba. Clarísimo. Lo de Junior Fernández al Bayern Lederkusen, está listo. Solo falta la firma, pero está listo. Qué bueno por él. Danza de nombres que se han dicho, nada concreto. Nunca interesó Ramón Fernández, jugador de Higgins. Señalaron en la U. Sí, pero acá dice que ofreceron un millón trescientos mil dólares por él. Claro, lo admitió la gente de la U. Lanzamiento libre para Universidad de Chile. Díaz para buscar la portería. Marín con los puños, no se quiso complicar. Salido de Luis Pedro Figueroa. Es una constante la salida en conto del pueblo rancaguino. Claro, está herido Universidad de Chile. Luis Pedro Figueroa le apausa. Avanza. Siempre Higgins. Abre la cancha para la aparición allí. De López. Siempre Luis Pedro Figueroa la marca de Marcelo Díaz. Pelota que se va fuera del campo de juego. Será lanzamiento lateral para el dueño de casa. Está ganando Higgins por la cuenta mínima. Sobre lo de Álvaro Ramos, hay acuerdo con el club. Todavía no se llega de acuerdo con el jugador. Para que el iquiqueño se vista de azul. Luz artificial en el teniente. Ya intenta O'Higgins bien el pelotazo. López. La pelota que se va muy ancha. Llega. Ahora estaba Rodríguez allí para marcar. Será lanzamiento de costado para el equipo azul. Ya repuso Magaláez. Ejemplo López intentado. Con Rodrigo Rojas de la lucha con... Charlles Aránguiz. Marino. Mereza que no puede ir. Falta. Alejandro López. En contra de Charlles Aránguiz. Ahora quiero libre para la Universidad de Chile. Muy resentido Aránguiz. Se queda en el piso. Es abajo también. Un jugador que quiere volver a su posición. Quiere que reagrupe, se reordene el equipo. Por eso es que intenta detenerlo. Pero, insisto. Ojo con las infracciones. Ojo con los favos por los costados. Los tiros libres. En estas condiciones son muy difíciles para el rechazo de la defensa. Está muy metido en el partido el técnico Berizo. La verdad es que le tienen que llamar la atención para que salga de su suelo. Hay que estar concentrado. Gritan allí. Bien el pelotazo. Despeje de defensivo. Ahí está. Se agradece. Dicen allí en aquella habilitación. Junio Fernández. Junio. Saque de fondo para O'Higgins. Desde a poco va encontrando su juego. Universidad de Chile. Estorbado por momentos por un aguerrido. Inordenado equipo de O'Higgins. Que por momentos entiende que tiene que defender. Sobre todo por la cantidad de jugadores que tiene dispuestos a atacar. El equipo de la búsqueda. Todavía le falta precisión. Por ejemplo, en el remate de Junio Fernández. Vamos a repasar. Formaciones de una y otra escuadra. Comenzamos por el dueño de casa, don Jorge Cubillos. ¿Quiénes son titulares en O'Higgins? Marín en el arco. Paso, Zadera, Barroso y López. Cuidado que viene Ramón en el centro. Sigue nomás don Jorge. Será lanzamiento de rincón para O'Higgins. Y eso se fue al corner. Yo sigo con Venezes. Está Fernández. Está Rojas. También Figueroa, Gutiérrez y Zagredo. Lanzamiento de rincón. Está Ramón Fernández. Metidos en la zona de castigo. Viene el centro. Vamos a buscar la salida con Díaz. Aparecía Charles Aránguiz. Antes, una falta de Osurio. Congela. Retrocede. Será tiro libre para la Universidad de Chile. Vamos con los titulares de la visita. Don Gerardo Herrera. Ataja, Herrera, Magaláez, González, Rojas y Mena en defensa. Rodríguez Aránguiz, Díaz, Marino, Mediocampo. Enríquez y Fernández. En busca del gol. 1 a 0 gana O'Higgins de Rancagua. Osvaldo González y el pelotazo largo para el Príncipe. Ahí está Charles. Doy lo de Barroso con Charles Aránguiz. Pinchado a Barroso. Menezes para buscar la salida. Intentaban con Gutiérrez. Veían falta. De uno y otro ando. En todo caso no me pareció. Un perseguido solamente. Cuarto de hora ya de este primer tiempo. Lo gana el dueño de casa por la cuenta mínima. González por Cereceda. Marino por Ruidías. Las novedades de la U. Luego del 4 a 0 la semifinal vuelta. Frente a Colo Colo. Lanzamiento de costado. Que va a responer Gerson O'Paso. Ramón Fernández. La pelota para Luis Pedro Figueroa. Metido en la zona de castigo. Luis Pedro al centro. Gutiérrez que no llega a la parada. No llegó a la conexión allí. Se la saque desde el costado para la Universidad de Chile. Todavía no está incómoda la Universidad de Chile. Sí, concuerdo. Por eso te sé que por momentos intenta equilibrar. Lo logra pero con dificultades. Gran inicio de partido del equipo de Gis. Sobre todo de Luis Pedro Figueroa. Que por momentos es cierto. Juego abierto por derecha. Cumpliendo incluso una función táctica. En el momento de defender. Pero cuando ha atacado. Es muy inteligente para ocupar el espacio. Que es más beneficioso para el equipo. Lo está comentando Dante Eugenio Poli García. Acá en el estadio del Teniente de Rencagua. Trabajo periodístico de Don Jorge Cubillos. Y Don Gerardo Herrera. Arbitraje de Jorge Osorio. 17 ya. De esta primera parte. Juan Isagredo. López apuradito allí. Juan Rodrigo Rojas. Jogando caminos de salida con Luis Pedro Figueroa. El que marca es Mina. Ahora el centro. Juan Rodrigo Rojas. La pide Ramón Fernández. Viene para Luis Pedro Figueroa. Pelota muy larga. Sí, muy larga. Por el pasivo central estaba Ramón Fernández. Aquí vamos a la restauración del gol. ¿En qué segundo fue? A 56 en definitiva. A 56 definitivamente. Muy bueno lo de Rojas. Porque avanza. Aguanta la marca de González. Y después se la toca sutilmente en una exquisitez al portero Herrera. Golazo. Intenta Universidad de Chile. Y ahora se nos pasa bien para despejar. A falta González. José Rojas. El Pepe. El capitán. Ahí está Ángelo. Ángelo para buscar. Aparecía el chino Zababendra. Ramón Fernández. Intentaba Luis Pedro Figueroa. Lanzamiento de costado para O'Higgins. Saltamos con calma la gente de O'Higgins de Rancagua. Luis Pedro Figueroa. Marcelo Díaz. La salida con Ángelo Enríquez. Ahora es para Junior. Viene Ángelo. La escapada de Magaláes. Abertura allí de López Alejandro. Charles Aránguiz. Que salgan del área. Ángelo Enríquez. Charles Aránguiz. Barroso y sagredo para la salida. La tiene Ramón Fernández. Ya corre Enzo Gutiérrez. Ese es Ramón. En solitario para aquel sector. Ahora sí, el Enzo. Enzo Gutiérrez. Ramón Fernández buscando compañía. Descarga para que aparezca López. Alejandro. Quiere tener. Quiere enfriar las cosas a la gente de O'Higgins. Equivocó Sagrido. Ahí está Marino. Junior Fernández. La dejaron para Charles Aránguiz. Atención que viene de la Universidad de Chile. Charles Aránguiz. Charles Aránguiz. Y le quedó a Ángelo. Y la pelota que casi se le escapa al portero. Marín. Finalmente se queda con el aférico. Lo caro que le pudo costar a la pelota que pierde Sagrido. Porque todo eso lo transforma siempre rápidamente en un gran contraataque. Un ataque directo de la U. Por suerte para él. Logró ser trabado ese disparo. Y después contiene con mayor tranquilidad Marín. Por eso que las pelotas que se pierden en el medio tienen que siempre ser muy cuidadosos. Muy delicada zona porque, insistimos, la velocidad de juego de la U no te permite romper. Además que hay un rebote ahí que casi complica al portero. Claro. De hecho Berizzo. Ya también te actúa ahí como para hablar, ¿o no? Es verdad. Marino quedado en el piso. Sanciona la falta en definitiva. Jorge Osurio congela, retrocede y sanciona. Ahí va a responder en pelota parada la gente de Universidad de Chile. Está Marino buscando caminos de salida. Era elegido Echarles Aránguiz. Más atrás para escocer Rojas. Se ha mostrado Osvaldo González. Va a buscar con Marino. Intentaba recuperar a Gilius Pedro Figueroa. Aparecía Mena. Quedó en el piso. Marino. Sí, pero ya se va a colocar de pie. Más al borde parece el golpe que se da. Es inequívoco por momentos en el gesto de Berizzo. De las palmas hacia abajo. Un movimiento como diciendo. Por momentos bajemos en el ritmo también al partido. Porque hay un desgaste. Y no es fácil tampoco jugar a esa intensidad. Porque las equivocaciones. Por momentos es menos preciso. A ese nivel de decisión. Y puede costar muy caro. Entonces quiere tener más posición de la pelota. Y es entendible. Sobre todo por lo que quiere proponer en la U. Perdiendo unos ejes. Sí, es que puede lo hace. A Marino. Es que puede lo hace, ¿cierto? Sí, es verdad. Después del gol empezó a pedir baja en las revoluciones. Vamos a mantener la calma. Le dice a sus jugadores. ¡Claro! El lanzamiento de costado para Oquillis. 10.000 espectadores presentes acá en el estadio Teniente de Rancagua. Y miles, millones. La serie es programante de SDF en alta definición. En Chile y el mundo. ¡Claro! En Canadá, por ejemplo, lo están siguiendo en Canadá. ¿Ah, sí? A través de nuestra señal internacional en Edmonton. También en Alemania. Freiburg. Sí, señor. España. También. Empezamos. Para contar que la gente nos sigue. Es por eso. Es todo el mundo. Ahí está Cifuentes y compañía en Canadá, en Edmonton. Intenta Díaz. Ángelo. Enríquez. Mina. Aparecía Eugenio. No pudo Junior. Sagredo que intenta la salida. Ese es Buri Sagredo. La dejo para Ramón Fernández. Ya tiene tres en la marca. Más atrás para Juan Rodrigo Rojas. Comienza a presionar Universidad de Chile. Tratar de hacer pie y imponer sus términos. Garza no pasa para buscar la salida. Ahora con Meneses. Se va complicando Meneses. Complementación allí con Barronza y ahora con... Sao Hidra. No pudo Luis Pedro Figueroa. Pincho Magaláes. Matías Rodríguez y ahora Marino. Intenta Marino. Ese es Marino. Marino para arrancar. Marino para escapar. Marino para buscar. Caio. No. No me parece. No. Se tiró. Me parece Guillermo Marino. Nada hubo. Pero ahí está el problema. Ojo para O'Fill. ¿Sabes? Es lo que se reclama. Una muy buena diagonal. No, se deja caer. Hay un brazo tratando de desbloquear, pero no lo suficiente como para cometer la infracción. ¿Sabe ver al que lo marca? Sabe ver al que lo marca, sí. Es como incentivo. ¿Toca con el brazo? Sí, sí. Pero me refería a que antes fue Sagredo. Ahora es Figueroa el que pierde la pelota y Meneses no está en su ubicación. Entonces deja avanzar con algo de espacio y tiempo a, por ejemplo, en esta última oportunidad, a Marino. Entonces es ahí donde ha detectado ciertas complicaciones de erizo y está tratando de dar instrucciones por aquí. Falla técnica en el saque de López. O sea, se le soltó en realidad. Ahí, ¿viste? O sea, no alcanzó a ser un mal sacado, como dicen en el barrio, ¿no? Exacto. El barrio no te dejan repetir, ¿no? Ah, te quitan la pelota antes. Esta es jabonosa la pelota, obviamente. Eso le suma la ansiedad. Recordemos, muchachos, compañeros, que la ventaja deportiva, digo, no corre en esta instancia. Aquello que... O sea, la mejor ubicación en la tabla aquí no sirve. Efectivamente. Punto igualdad y se va a los penales, sincero. Sí, señor. Así es. Ramón Fernández. Gerson para avanzar. La persigue. Junior Fernández. Hace pausa. Ramón Fernández. Intenta penetrar en territorio defensivo aquí en Derrancagua. Buena la idea, vale el pase. Será fútbol para Universidad de Chile. Partido de Illa, de Ida, es la final. La revancha será el día lunes en el Estadio Nacional. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Notazo largo. Definitivamente los cambió a Figueroa y Sagredo. Me parece que había tenido algunos inconvenientes para acomodarse por la izquierda. O sea, prefirió a lo mejor por un tema defensivo más que ofensivo el utilizar la experiencia de Figueroa por este sector. O también, en otro matiz, para ver si en diagonales también podían un remate o en una habilitación ser ambos importantes. Esto es lo que decíamos, de la flexibilidad también de ir corrigiendo de ahí con libertad, buscando hacerle daño al rival y también evitar que ellos lo hagan. Intenta Luis Pedro Figueroa, se le perdía la pelota, reclamaba allí. Y se envenece Claudio, buscando apoyo con Luis Pedro Figueroa. Más atrás con Barroso, que no se complique la banda Lijos. El Pepe Rojas allí, que se complica. Pero venía regresando de posición ilícita, Enzo Gutiérrez. Será tiro libre para... La visita. Recupera O'Higgins. Cojando profundidad con Gutiérrez. Intenta Enzo Gutiérrez. Viene Enzo. Osvaldo González en la lucha. Bien llegado González. Le va a quedar Ramón Fernández. Aparecía Ramón. Se la saca desde el fondo. ¿Algún problema con Beto Rojas? ¿Alguna complicación? Sí. Le hacen el gesto de la banca, Mauricio Hernández, el que en ese gol. O sea, que en dos oportunidades tuvo que arrancar prácticamente de ese, en los sprints, que son los que por momentos muscularmente te pueden afectar. O sea, todo un día frío, un día que cuesta calentar. No requiere por el momento asistencia médica, aunque se ve complicado. O el Banco Azul en trabajo de precompetencia. Otra vez va a reponer la Universidad de Chile. Matías Rodríguez se ubica por aquí el sector. La fiesta del deporte rey en vivo para la mante de SDF. Ángelo Enríquez. Marcelo Díaz. Magaláes. Intenta Magaláes por aquí el sector. El chino sabó de los para marcar. Nelson, juega aquí en el centro. Está Marino, 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 Marino. Marino, 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 Marino. ¡Gol! ¡Azul! ¡Azul! ¡Guillermo Marino para el empate! ¡Como venía! ¡Pelota aérea! La miró, la golpeó y la clavó. Uno a uno el marcador. ¡O'Higgins y la Universidad de Chile! Sí, y de zurda, que su pierna menos sabe. No duda, volea, espectacular. Muy buen remate. Golpea en un rival. Lo que se acomoda, me parece, a Marino. Ahí tuvo alguna cuota de suerte, pero igualmente llegó con cinco, seis jugadores a atacar. Lo que habla un poco de lo que significa esta Universidad de Chile. Magaláes en el centro y después en un muy buen gol de Marino logra la igualdad. El mejor hombre de la U, el que más consciente estaba de que tenía que tener cierta calma. Y es él, justamente, el que logra este empate parcial en el momento también que la U había equilibrado y logrado más posición de la pelota. Minuto 29. Viene Marcelo Díaz, está buscando portería. Minuto 29, el empate de la Universidad de Chile. Guillermo Marino. Intenta la salida, ya creo. Ese es Puris. Quiere penetrar en territorio enemigo. Ese es Barroso. Llegamos, Waldo González, en el cruce. Las cosas están igualadas acá en el estadio teniente de Rencagua. Vean falta. Sobre Barroso. Veamos cómo reacciona el equipo Rencaguino. Junior Fernández, lápiz de Charles Arangui, viene Charles, está a un centímetro. Se calzaba a 42, la tocaba y se iba en demanda de la portería. Garcel, Linnowski, Martínez, Cereceda, Morales, Ruidías y Gallegos realizan trabajo de precompetencia. En la U cuando observamos a Charles Arangui muy complicado. Sí, se estira la parte de la punta del zapato. Puede haber algo muscular ahí. Lo fueron a ver. Sí, como si estuviera elongando. Sí, como cuando ya tienes que alambre en el minuto 80, por ejemplo. Exactamente. Porque ahí está. No es el caso, ¿no? Esa exigencia. Esperemos que no. Por el bien de la U. Pero cae con el brazo arriba como pidiendo auxilio. Aquí vemos el gol. El remate y toca Menezes, se desvía y complica, por supuesto, la reacción de Marín. Y la aceleración de San Pablo. Lo que veía es un partido que, como él se lo imaginó, también. Una muy buena propuesta. Inicio algo sorpresivo por la intensidad y por la capacidad que tuvo para encontrar los espacios. Se fue acomodando, adaptando a la Universidad de Chile. No llegaba con muchas oportunidades. Seguía teniendo mucha gente en función ofensiva, pero sin aprovecharnos del todo bien. Hasta que aparece Marín, Marín con ese muy buen remate, con cierta cuota de suerte, por supuesto, que le permitió que el desvío descolocara al portero. Juan Rodrigo Rojas. Momentáneamente con Dis, Universidad de Chile. Recibe tensiones al borde del campo de juego. Torres Aránguiz, ahí está Luis Pedro Figueroa. Para profundizar con López, que estaba adelantado. Adelantado está. Será tiro libre para la visita. Bastante líquido, ¿no? Especialmente que su pierna izquierda estaba en posición sobre el otro. Vuelve Aránguiz. Un momento, otro. Reingresa Charles Aránguiz. ¿Cómo genera movimiento? Al no haber un centro delantero específico, más allá que Enríquez es el que utiliza preferentemente esa zona. Es marino por momentos. Es el mismo Aránguiz que rompe desde atrás. Dino y Fernando cuando se quiere involucrar y participar en la jugada. O sea, tiene muchos hombres que, de alguna manera, ocupan esa función y que le permite, obviamente, el equipo profundizar más. Parecía falta de Ramón Fernández en cuanto a los bichos de Charles Aránguiz. Tiro libre para la Universidad de Chile. Está Marcelo Díaz. Marcelo Díaz intentando en zona de castigo. Espeque defensivo. Salido de Ramón Fernández. Juan Rodrigo Rojas para... La escapada de Luis Pedro Figueroa. Se va esa pelota. Se se fue. Se da lanzamiento de costado para la Universidad de Chile. Ya estamos en 33 minutos. Nos metemos en la recta final de este primer tiempo. Parece que sale. Este es un momento para volver a orientarse, me refiero a aquí. De no decepcionarse con el empate. Porque hoy está haciendo un buen partido y al frente tienen a la U. Si es cierto, ellos se sienten un poco defraudados porque la U no había llegado con tanta insistencia y con tanta seguridad. Entonces, encontrarse con el empate les parece injusto. Puede ser, pero que no pierdan el enfoque porque hasta el momento es un partido muy, muy parejo. Un atazo largo. Es el partido de ida de esta final. Eugenio Mina. La presión era de Zagrigo. Se atentó el gemelo derecho lo de Charles Aránguiz. Indicaba Mauricio Hernández, el quinesiólogo de la U. Ese es Ramón Fernández. Intenta Ramón, muy solitario. Matías Rodríguez. Marruso. Rodrigo Rujas. Era buena la idea. Quería encontrar allí a Enzo Gutiérrez. Marcelo Díaz. Siempre Díaz. Ahí está Marcelo. Marcelo. Matías Rodríguez. Ya no son los pasos para intentar la salida. Para recuperar a Enzo Gutiérrez. Recupera la U. Él ha salido del equipo rancaguino. Ángelo. Está. La vida Matías Rodríguez. Sí, le marca la posición Rodríguez. Pero dijiste, si estaba aquí al lado. Tenía Rodríguez, tenía Aránguiz que acompañaba. Tenía Juno Fernández abierto por izquierda. O sea, bastante más opciones que era del remate. Que estaba alguien como que se iba abriendo con esta cancha. Y esta superficie cuesta más por conectar la pelota en un buen remate. ¿Sabes dónde manos están viendo? Miami. Sí, la familia Oscar Locutín. Que viene en el partido directo de Estados Unidos. Saludos para todos quienes nos siguen. En Chile y el mundo. Es el partido de ida en esta final. Sagredo. Gutiérrez. Sagredo. Intentaba Sagredo. Eugenio Mina para la salida. Meneses para cortar allí. Siempre Meneses. Eugenio Mina para mandar a esa pelota al lanzamiento de costado. La pedía Juan Rodrigo Rojas. Fernández allí. Se la devolvió mal. Ayer se lo pasó. Abajo le pedía Ramón Fernández. Eugenio Mina. Están igualando uno a uno. 10.000 espectadores acá. En el estadio teniente de Rencagua. Barroso para despejar. No tenía tanto apuro. Juan Rodrigo Rojas. Se conecta con Morís Sagredo. La marca de Mina. Sagredo y Mina. A ver quién gana el duelo. Siempre Sagredo. Siempre Morís. Va a cambiar de surco. La aparición de López. Intentando con Gutiérrez. Primero estaba Luis Pedro Figueroa. Se la pedía. Plota larga y ancha. Debe responder el lanzamiento de costado. O'Higgins. Ahí está Charles Arengui. Salta. Sobre Enrique la cobran. Y nuevamente se produce una pérdida de balón que inmediatamente aprovechan. Ahí ha estado el problema. Y es favor. Queda de espaldas y se acelera en recuperar la pelota a Barroso. Lo comete a la infracción muy cerca de él. 39 minutos se van a cumplir. Tiro libre para la Universidad de Chile. Está Marcelo Díaz. Ubica la barrera en la medida reglamentaria. El señor Jorge Ollorio. Cuatro hombres de O'Higgins metidos en el murayún. También está Charles Arenguis. 29 metros. La distancia exacta. Entra la pelotita en la portería de Marín. Brazos arriba. Las manitos. Las manitos. ¿Dónde están? Marcelo Díaz para el tiro libre. Cuatro hombres en la barrera. Marín que da instrucciones. Atención. Viene a buscar el cabezazo. Está Junior. No señor. ¿Qué pasó? Que ha resentido Marín. Una falta cuando aparecía Junior Fernández. ¿No se cobró nada o sí? No. Tan impresionante que... Se están agarrando. Sigue la pelota, la trayectoria. Mano cerca. Una manito. Qué cerca que estuvo igualmente en poder. Es una pelota que bajó muy bien. Que Díaz la pone casi ahí. En el corazón del área. Y por eso se lamenta la gente. O sea, en el laú que... Una de las bondades de laú es justamente las pelotas detenidas. Y es debilidad. En términos defensivos. Aquello en el conjunto rancahuino. Sí, sobre todo por las ejecuciones de Marcelo Díaz. Y en esta cancha que aprovecha justamente el pique rápido. De un campo que está mojado. Salva allí. Pero no, en definitiva será... Fútbol para O'Higgins. Está López para responer. Está en uno a uno. Intenta O'Higgins. Juan Rodrigo Rojas. Ahí está Juan Rodrigo. Que se va enredando. Le doblan la marca. Matías Rodríguez para pinchar. Matías Rodríguez para la salida. Ataque a la ciudad de Chile. Se va Matías. Buscando para acá el sector. Aparecía Sao Vindra. Marroso para buscar caminos de salida. Se complica nomás el lanzamiento de costado. Cuarenta. Cuarenta minutos se cumplen ya en este primer tiempo. Marcador uno a uno. Tempranito apenas arrancado el primer tiempo. Cincuenta y seis segundos. Ya llevaba voz. Solamente eso. Juan Rodrigo Rojas. Abría el marcador. Lo igualó. Minuto veintinueve. Guillermo Marino. Están uno a uno. O'Higgins y la Universidad de Chile. Gutiérrez. Marcelo Díaz. Marino. Charles Aránguiz. Para buscar compañía en la salida. Eugenio Mina. El tanquecito para escapar por aquel sector. La marca de Sagredo. Se va la pelotita. Será lanzamiento de rincón. Será tiro de esquina. Para Universidad de Chile. Marcelo Díaz. Las marcas se las son los de castigo. Llegan cuatro, cinco, seis hombres de la Universidad de Chile. Rodríguez Junior. Osvaldo González. Entre otros. También Ángel Enríquez. Vendrá el lanzamiento de rincón. Cerrado viene Marín con los puños. Para trabajar y despejar. Mena. Espera a Marino. Como venía querida. Despejaron antes. Osvaldo González. Otro centro. Charles Aránguiz está para la cobertura. Ese es Junior. Como controla. Con una sutileza. Quiso quedar de cara a la parcería. Muy bien Marcelo Díaz. No jugó Ramón Fernández. Que ha desaparecido. Pedía en mano. Intenta Junior. El centro. Será lanzamiento de rincón. Sufre ahora O'Higgins. Está bajando todo el banco o'Higginsiano. Va Marcelo Díaz al córner. Con calma. Con tranquilidad. Marcelo Díaz. Se ubica para el lanzamiento de esquina. Marino. Ángel Enrique. Osvaldo González. Junior Fernández. Entre otros azules metidos en la zona de castigo. Centro. Despejado por Marín. Charles Aránguiz. Presiona Luis Pedro Figueroa. Semifinal en Polonia. Eurocopa. Italia 2. Alemania 1. Los goles de Mario Palotelli. Qué grande. Forza la surra. Osil de penal. En el descuento. Italia España en la finalísima. Qué final. Domingo a las 14.45 horas. En el Olímpico de Kiev. Gran. Intentado Ángelo Enríquez. Hasta donde lo sigue Sagredo. Ha pasado menos por lo mismo Mena. Y le ha costado también a Sagredo poder desbordarlo. Ambos son rápidos. Son potentes. Entretenidos. Aquello más jugado ahora en campo del equipo local. Mena con los dos últimos campeones del mundo. No es menor. Sí señor. Hace una pausa el trabajo de precompetencia de la U. Magaláes y una pelota muy complicada. Muy comprometida por la Juni Herrera. Mena. 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 El brazo en profundidad para Sagredo, pero estaba en posición ilícita. Estaba, sí. Abrega uno, Javier. Muy bien, señor. Se van a cumplir las 45. Ahora, un minuto de tiempo adicionado, como lo indicaba don Jorge Cubillos. Luis Pedro Figueroa. Ese Luis Pedro, hace pausa y busca la salida. Lo dejó para Ramón Fernández, que hace rato lo vemos en la generación de la llegada. Estaba bien Marcelo Díaz. Con el lanzamiento de costado. López para reponer. Luis Pedro Figueroa. La marca de Ofaldo González. Ahí está Luis Pedro Figueroa. Mina. Marino. Eugenio Mina. Salida de Ángelo Enrique. La marca de Gerson no pasó. Ángelo y Gerson. Ganó finalmente Barroso. Salida de Julio. Ahora con Boris Sagredo. La pide en su Gutiérrez. Bien el pelotazo. Bien Ofaldo González. Insistencia de Barroso. Que toma las banderas. Pelotazo muy ancho. Se nota que lo de Barroso es la defensa. Señoras y señores. Y en este preciso momento del juego del encuentro, el señor Jorge Osorio da término a esta primera parte acá en el estadio del Teniente de Rencagua. Primer fascículo ya escrito de esta historia acá en Rencagua. O'Higgins y la Universidad de Chile están igualando 1 a 1.